¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos, enseguida les contamos los temas más destacados de la jornada y sobre todo la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana. Pero hoy arrancamos el informativo hablando de empresas, hablando de esa iniciativa E-Actívate que continúa para reactivar la economía. Está con nosotros Manuel Pérez, es el CEO de DAS Audio. Señor Pérez, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Encantado de participar en vuestro programa. Igualmente de saludarlo. Bueno, cuéntenos, DAS Audio forma parte de esta gran iniciativa. Recuérdenos, refresquenos en qué consiste y sobre todo que sigue estando muy activa. Correcto Silvia, como bien comentas, es una plataforma que ya lleva más de siete meses activa, que ya mucha gente conoce y el objetivo era reconocer públicamente a todas las empresas que han dado valor, junto con sus trabajadores, estos mismos empresarios, para hacer posible que la rueda de la economía no parara en un momento tan complicado como el origen del estado de alarma y hoy mismo que seguimos atravesando momentos complicados. La iniciativa evidentemente ha ido evolucionando y ha ido sumando un gran número de empresas que siguen trabajando y esforzándose para esta generación de empleo y activación de la economía. Bueno, una web que estamos viendo, nos están poniendo nuestros compañeros, que está, bueno, pues día a día actualizándose y recogiendo también esos mensajes y ese apoyo tan importante en tu momento tan delicado de la economía provocada por la pandemia. Tal cual Silvia, evidentemente es una plataforma que ha dado voz a muchos sectores, incluido el nuestro, que es un sector muy complicado y muy comprometido en estos momentos, como es el del entretenimiento y del ocio, como proveedores de contenido para todo un megasector que es la pastelería y el turismo. Y nos hemos encontrado muy reforzados siendo parte de una plataforma que, como bien comentabas, tiene una web llena de contenido, con noticias de antigualidad, charlas entre empresarios, webinars, que en estos momentos tan complicados es bueno siempre ir compartiendo experiencias, referencias con otro tipo de empresas. Y en este caso, pues además, pues ha habido una gran difusión en medios de comunicación, diferentes soportes de comunicación, bueno, y en este caso, pues incluso tenemos el privilegio de compartir contigo, hablando en nuestro programa. También, gracias. Dígame una cosa, entre no sé en qué se dedica la empresa Das Audio, una trayectoria profesional destacada, importante, dedicada al sector del entretenimiento y eventos, y sobre todo una radiografía de cómo está siendo, cómo han sido estos últimos siete meses desde ese marzo de confinamiento. Pues evidentemente todo el mundo sabe, y creo que no va a sorprender a nadie, que el sector del ocio de entretenimiento está en situación complicadísima, pero está a nivel muy limitado o está prohibido. Das Audio es uno de los líderes mundiales en la fabricación de sistemas acústicos de sonido profesional, cualquier tipo de solución acústica para teatro, bibliotecas, estadios, música en vivo. Tenemos una presencia internacional de 90% de nuestras facturaciones en el exterior, con presencia en todos los continentes, vía distribuidos con filiales. Y te voy a poner un poco la situación de estos siete meses, pero aparte ya, a nivel de empresa, incluso en primera persona en el mes de febrero, ya teníamos los primeros síntomas del problema que se avecinaba en Asia y en China. Yo personalmente iba a viajar dos semanas a China y una feria. La primera semana de febrero nos cancelaron la feria, que era a finales de mes, y posteriormente planteábamos un viaje de trabajo en nuestras oficinas y visitar clientes, y ya posteriormente ya se cancelaron los vuelos. Un mes después nos encontramos con todo el mercado asiático, estaba totalmente parado sin ningún tipo de eventos, ni discotecas, ni conciertos, ni nada. Y en ese momento ya lo encontraba en Estados Unidos, en un momento importante, porque estábamos presentes el 14 de marzo, para la inauguración del estadio de fútbol de Miami, del Inter de Miami y de Vivi Pecan, todo con sistemas de sonido nuestros. Y nos encontramos que dos días antes, pues cerraban las fronteras, habían cancelado las fallas, cerraban las fronteras con Europa. Y bueno, pues considera que ha sido un repatriado de estos de última urgencia, para volver a casa y llegar muy tristemente a Baranjas, con el aeropuerto medio vacío. Y un drama importante. Y hoy, pues bueno, hoy decimos que nos consideramos surferos de esta crisis, porque al final ahora tenemos, está recuperándose con final de primeras olas en Asia. En Europa estamos en la segunda ola con limitaciones prohibición para el espectáculo. Estados Unidos empieza a abrirse eventos con limitación de aforo. Y Latinoamérica, pues creo que ha sido un tsunami, una ola, y estamos esperando que ahora con el tema de la primavera, navidades y carnavales, parece ser que algo de eventos se va a poder realizar. Un momento complicado, pero bueno, la globalidad sí que nos da un poquito de poder ir aguantando la tabla o el barco, como digamos. Muy bien, pues seguiríamos hablando con usted, pero el tiempo no nos da para más. Gracias, CEO de DAS Audio, por darnos esa radiografía de un sector que no lo está pasando nada bien, pero que ha sabido reinventarse y redactarse, y sobre todo esa gran iniciativa, Actívate. Gracias, cuídese. Y sobre todo, cuando decimos juntos, volveremos a sonar más fuertes y mucho mejor. Un saludo fuerte. Gracias. 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 Gracias.